El partido se dio así, de repente, me voy a referir mucho a la luchaje, pero el casillo era una expulsión que me hizo perder un partido, pero bueno, así todo, creo que tuvimos ocasiones, eso es lo principal, nosotros andamos en búsqueda del equipo, así que ya jugó la mayoría y esperando llegar bien al castrano, que es lo que pretendemos nosotros. ¿Cómo vio al nuevo jugador, sin comparar al Tantel dos ingleses? ¿Cómo lo vio en este partido contra el propio Pobre? Bien, porque enfrentamos a un rival que tiene buenos jugadores, los chicos que llegaron se afectaron bien y creo que vamos por buen camino, pero tranquilidad, nosotros estamos en un proceso donde estamos buscando los ideales, así que, como te digo, vamos tranquilos, apostando lo que va a ser el campeonato, así que, más que el resultado, me interesaba cómo se irían a parar los jugadores dentro del campo de juego y creo que en ese sentido funcionaron bien, con un mayor tiempo de jugar con 10 jugadores y tuvimos oportunidad de gol, que es lo que buscamos nosotros. En corporación de Nicolás Medina, ¿y me imagino ha sido positiva? ¿Tú la oportunidad de anotar hoy día incluso? Bueno, Nico, todos sabemos la clase de jugador que es, era bueno para él poder jugar unos minutos, él llegó acá con una operación de desligamento, tenía para dos semanas sin hacer nada con balón, pero gracias a la parte cinésica que tenemos nosotros acá en el club, lo empezaron a meter rápidamente con balón y hoy día ya está jugando sus minutos y eso es lo que esperamos nosotros, que llegue muy bien al campeonato. ¿Para qué justamente está Naval de Talcahuano en el campeonato de primera vez? A ver, uno siempre va a soñar con un título, pero nosotros estamos tranquilos, quizás muchos no opuestan a nosotros, pero seguimos igual, seguimos trabajando bien, con mucha humildad y estos tipos de campeonatos, uno no sabe quién puede subir, se pueden hacer excelentes equipos, a través de no es el que sube el que tiene mejores puntos, hay un montón de cosas, así que nosotros peleamos por ello y queremos ir paso a paso, el primer partido nuestro, digamos, entre comillas, después de la pretemporada oficial, con Copiapó, y se hizo bien, así que lo principal es el campeonato y partir bien, que es lo que queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!